No lo puedo negar, tu piel me llama, atravesando la tela me convoca, despertando la fibra que sensible no encuentra disimulo, ya la escucha. No lo puedo negar, tu ser me enciende, me encanta, la pasión que te arrebata, de la recia raíz que te permite encontrar el amor en alguna tarde. No lo puedo negar, mi ser te evoca, me habla el rayo del sol, la luna plata, la sábana gélida te exhorta, y el deseo de la piel muere en el alba. No lo puedo negar, tu hiel me mata, cuando expresas un gesto displicente, a expensas de no alterar a aquella gente que quiere evidenciar que nos amamos. No, no lo puedo negar, tu ser me exhorta a alcanzar utopías inalcanzables, cuando me incitas a seguir en campos agrestes, a pesar de los obstáculos latentes. No lo puedo negar porque mis dudas crecen, cuando te encuentras al umbral de mis fronteras, cuando los planes juntos son quimeras y no te puedo asir a mis mañanas. No lo puedo negar, te siento tanto, que de tanto sentir me desfiguro, pierdo la complexión, pierdo el espacio y no paran de hablar mis sentimientos. Hay algo que no puedo negar, en este caso bien habría de decir, me moriría, si algún día te extinguieras de mi cielo, sin dejar por lo menos una estela. No, no lo puedo negar, te estoy amando. No, no lo puedo negar, te estoy amando. No, no lo puedo negar, te estoy amando. Gracias.